Buenas, aquí estamos otro viernes más, hoy 14 de mayo, para presentar el curso de Daniel Ibares del Departamento de Didáctica de las Matemáticas, que es Investigar para Generar o para Verificar Conocimiento. Es un curso que, como ahora veréis, va a ser de atenta utilidad porque va a explicar una teoría diferente al método científico tradicional que parte de lo que es la hipótesis hacia el estudio y la obtención de las conclusiones, orientado más a todo el tema de, por ejemplo, la probación de datos, en lo que se parte de un conjunto de datos y se llega a unas conclusiones a partir de una hipótesis que queramos verificar o no, que algo que seguramente muchos de nosotros y nosotras ya estemos aplicando, sobre todo los que venimos de ciencia de datos, los que utilizamos esos grandes volúmenes de datos y ya vamos explorando de una forma u otra a ver la información relevante que podemos sacar de ahí y que es bastante interesante y seguro por eso, que muchos ya lo estamos aplicando sin saber realmente que estamos siguiendo esta... Así que ya sí, vamos, tengo un poco con ella y ya sabéis, cualquier opinión puede... Ok, voy a empezar, creo que perdí el audio, pero voy a comenzar y avisar que tengo... Cuando se ha abierto, entonces estaré leyendo los mensajes durante la presentación y... Bueno, ahora sí, comenzar, muy buenos días, mi nombre es Daniel Olivares y vamos a trabajar en este taller acerca de la teoría fundamentada. Pero antes de todo, quisiera contar una breve historia de cómo yo llegué a conocer la teoría fundamentada y en qué consiste básicamente este método. Hace 10 años yo estaba terminando un máster sobre informática educativa. Entonces en este máster habíamos tenido unos cursos de investigación cualitativa donde nos mostraron un software nuevo en ese tiempo que era el Atlas Team. El Atlas Team me pareció muy interesante, muy entretenido de usar porque como lo explicaban las profesoras nos decían, aquí se mete un código, aquí pones la categoría, aquí subes tus entrevistas y entonces hacemos un análisis cualitativo y tienes los resultados y luego haces unas redes semánticas muy bonitas y ya está tu investigación. Yo lo encontré excelente porque era algo que no conocía y además en ese tiempo pensaba hacer mi trabajo de fin de máster acerca del trabajo colaborativo en entornos en línea. Y había leído recientemente un paper con unas categorías muy interesantes que describían cómo era que se producía el trabajo colaborativo en este tipo de entorno. Como yo no tenía el software completo, solamente tenía una versión de prueba, fui con un profesor que sabía que tenía el software para instalar en el computador. Entonces fui muy contenta y le dije, profesor, es que quiero aplicar el Atlas Team para hacer mis análisis, ¿me lo puede usted instalar? Y él me dice, claro, sí, no hay problema. ¿Y qué quieres hacer con el Atlas Team? Yo le dije, quiero investigar sobre el trabajo colaborativo en entornos virtuales. Ah, ya me dice él, ¿y ya tienes tus categorías que quieres usar? Y yo le dije, sí, tengo unas categorías que encontré en un paper muy, muy interesante. Y él me dice, bueno, y si ya tienes las categorías, ¿para qué quiere investigar? Si ya sabes cómo es el fenómeno, no vas a encontrar nada nuevo. Y yo quedé muy triste, impactada, decepcionada, porque estaba tan entusiasmada con hacer esto nuevo que nos habían enseñado. Y él nos dice que no, que de esa manera nos investiga, pero que aprenda teoría fundamentada. Que eso me va a hacer bien. Porque en teoría fundamentada uno descubre cosas en vez de aplicar su propia visión a lo que está ahí dado. Entonces yo me puse a investigar y desde ahí que empecé a leer un montón de cosas, cómo era la teoría fundamentada, cómo se aplicaba. Y de nuevo me entusiasmé tanto que usaba la teoría fundamentada para todo, para cualquier oportunidad que tenía yo de investigar, un proyecto, lo que sea, teoría fundamentada. Y ahí está. Bueno, con el tiempo aprendí que el método no se aplica a cualquier fenómeno. Como nos dicen en cualquier curso de metodología de la investigación, en realidad es al revés, que dependiendo del problema uno aplica a veces investigación cualitativa, otras veces cuantitativa, otras veces con categorías a priori y otras veces la teoría fundamentada si es de inútil. Entonces, actualmente yo combino distintas metodologías, por ejemplo, para mi tesis. Sin embargo, en este taller nos vamos a poner 100% en la piel de este método para poder entenderlo y aprender a usar las técnicas, que al final es lo importante. Porque después de todo el método se ha ido dividiendo en distintos métodos y distintas técnicas que sirven para diferentes cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, el objetivo será conocer los fundamentos, los conceptos principales y las técnicas que conforman este método cualitativo de análisis de datos. Ahora sí, ¿qué es la teoría fundamentada? En primer lugar, hay que saber qué es lo que estudia. Este es un método, como les decía, cualitativo, que básicamente investiga fenómenos sociales para generar teorías que expliquen por qué se producen esos fenómenos, qué condiciones intervienen, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Y lo que lo hace distinto de lo que había antes en investigación cualitativa es que utiliza unas técnicas que son muy sistemáticas. Para la época en que esto se desarrolló, las metodologías cualitativas no eran muy bien vistas porque todavía se estaban desarrollando y no había un método específico que se pudiera aplicar. Entonces, este método fue revolucionario en ese sentido, de que te daba unos pasos muy claros que aplicar y que a través de ellos se podían generar unas teorías que explicaban distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, los fenómenos de lo que ocurría en los hospitales, en la escuela, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Cualquier tipo de fenómeno se podía investigar con este método. Lo que lo hace diferente del método que se utiliza en las ciencias naturales es que en las ciencias naturales el método científico parte con una teoría que tenemos preconcebida o que pensamos que pueda aplicarse a los fenómenos naturales. Para poder probar esta teoría, redactamos algunas hipótesis que las ponemos a prueba. Normalmente a través de experimentos o cuasi-experimentos. Con los experimentos obtenemos unos datos que hay que analizarlos y a partir de ellos verificamos o refutamos la teoría inicial que teníamos. Con permiso voy a poner aquí el puntero. En cambio, en la investigación cualitativa y específicamente en la teoría fundamentada, no partimos con una teoría preconcebida, sino que partimos directamente de los datos. Incluso podemos ir a nuestro campo de estudio sin llevar siquiera preguntas. Partimos directamente con la observación, con las entrevistas, con el registro, con el registro audiovisual, en audio, como sea. Y de estos datos vamos sacando algunas ideas de lo que podría estar pasando o de algo que nos interese. Y estas ideas las transformamos en hipótesis. Entonces, ahora sí, estas hipótesis, si es necesario, volvemos a recolectar más datos para ver si estas ideas que teníamos se cumplen o no. Y a partir de un proceso iterativo de muchas veces estar probando las hipótesis en los datos, obtenemos una teoría. Entonces, en ciencias naturales o en la investigación cuantitativa, se comienza con una hipótesis. Y en la teoría fundamentada, no. No se prueban y refutan ideas preconcebidas. Ok, ya vamos a ver algunos matices, pero en la versión clásica no se prueban ni refutan ideas preconcebidas. En ciencias naturales, partimos con una revisión de la literatura. Lo primero que nos dicen que hay que hacer es hacer una revisión exhaustiva en lo posible, redactar el marco teórico, etc. Y en teoría fundamentada, no. Aunque sí, algunas versiones más actuales son más flexibles y dicen que la literatura en algún momento se puede usar para hacernos más sensibles a los conceptos a los cuales encontramos en los fenómenos de estudio. Finalmente, en ciencias naturales, el análisis de los datos se realiza al final. Primero hacemos los experimentos, luego analizamos los resultados. Y en teoría fundamentada, no. En teoría fundamentada, a medida que recolectamos los datos, los vamos analizando de inmediato. Los analizamos, recolectamos, se analizan, se recolectan, se analizan, se recolectan, hasta que llegue un punto que ya no encontramos más cosas nuevas y eso se llama el punto de saturación. Como decía recién, hay variaciones de la teoría fundamentada, no hay una sola y vamos a ver por qué esto se explica, por cómo se ha desarrollado la teoría desde su inicio. En los años 60, dos sociólogos, Glaser y Strauss, investigaban los fenómenos que se producían en los hospitales respecto al concepto de la muerte. Ellos habían tenido los dos experiencias con la muerte de familiares muy cercanos, entonces era un fenómeno que les interesaba. Estos dos sociólogos venían de la escuela del interaccionismo simbólico, que era una corriente de pensamiento de la sociología, que consistía básicamente en tres cosas bien puntuales. En primer lugar, que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan. Es decir, que las cosas, los objetos, los fenómenos no tienen un significado en sí mismo, sino que, pero tampoco es que las personas le pongan un significado a las cosas, sino que a través de la interacción, las sociedades van construyendo significado. Entonces, el significado de estas cosas se deriva o surge de la interacción social, de los significados que nosotros compartimos con otras personas. Estos significados se pueden manipular y se pueden modificar a través de procesos interpretativos. Vamos a ver un ejemplo. Esto ocurrió la semana pasada. Salió una noticia que decía la impresionante imagen del cohete chino que podría caer en Madrid. En mitad de su carrera hacia la Tierra, los astrónomos del proyecto de telescopio virtual han capturado una fotografía única del mismo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio a través del chat. Por favor, escriban. ¿Qué pensaría al ver esta noticia un ciudadano de Madrid? Un madrileño. Al ver esta noticia, ¿qué piensas? Al leer el periódico o lo distinto, porque estas son noticias, salió en un montón de redes. En una frase, ¿qué habría pensado si yo soy un madrileño y veo esto el día lunes? Y digo, ¡ay, por Dios! Y aquí va llegando una respuesta. Que le podría caer un cohete en su casa de Madrid que se preocuparía mucho, muy bien, que pensará que se le caerá encima. yo si fuera de Madrid diría, pero por Dios todas las desgracias nos han ocurrido este año que el COVID, que el no sé qué, las elecciones y ahora, además, viene a caer un cohete arriba de mi casa. Se asustaría, dice Mercedes, ganas de irse a otro lugar. Pero además, esta noticia causó revuelo en las comunidades en Andalucía, en Comunidad, no Madrid, básicamente. ¿Qué pensaría alguien de Andalucía al ver esta noticia? Y esto fue, esto lo vi mucho en Twitter, me llamó mucho la atención las cosas que comentaba la gente que no es de Madrid. Me causó gracia. Bueno, con algunos comentarios, con otros no tanto. eso como, la gente dice, en Andalucía, ¿por qué no quedan acá? Ya, puede ser, gracias a Dios que no vivo allí, que se aliviaría. Pero yo les cuento lo que vi en Twitter especialmente, bueno, pero como todo sucede en Madrid, pero es que los medios de comunicación no se fijan, que podría haber caído en Granada, que podría haber caído en Murcia, que podría haber caído, se le dice, ¿qué probabilidad de que llegue Andalucía también? Eso puede ser pero debajo de esta imagen del cohete venía un mapa de la zona de la tierra donde podría haber caído el cohete y en realidad era casi toda la tierra, no era solo Madrid, ni siquiera España. De hecho, esta misma noticia se publicó en Chile, entonces decía la impresionante imagen del cohete chino que podría caer en Chile y en Chile también las reacciones fueron las mismas, pero ¿cómo va a caer aquí un cohete que tenemos tan mala suerte? Pero la gente de región que no son de la capital de Santiago también decía, pero es que todo pasa en la capital, nada pasa en región. Pero ahora imaginemos qué pensaría un chino al ver esta noticia. En realidad, ¿qué están transmitiendo los medios de comunicación desde el punto de vista de una persona proveniente de China? Por acá dicen miedo. ¿Qué más? Si yo veo que en un país que no es el mío están dando esta noticia y que dicen el cohete chino, lo mismo que pasaba con el COVID al principio, el virus chino, ¿y por qué no hay que ponerle el nombre de nacionalidad de alo virus? Y tampoco habría que ponerle a los cohetes. China dice, hemos generado todas las noticias hace dos años. Puede ser, ah, Marta dice, otra vez se nos culpará a nosotros de una tragedia mundial y eso, y eso es lo que yo creo que entendería una persona de China. Que otra vez que todo ocurre en China, que acaso no hay noticias que pasen en Estados Unidos, que acaso no hay guerras, que no hay cosas más importantes de las que preocuparse y que todo pase en China. Entonces, aquí vemos que una noticia que es algo objetivo, tiene una cantidad de palabras, una imagen real, puede entenderse de diferentes formas dependiendo del punto de vista. Eduardo dice que todo lo que hacen los chinos acaba más tarde o más temprano en la basura. Y a eso lo piensa un occidental. Un chino pensará de otra forma. Pero básicamente el interaccionismo simbólico averiguaba cómo las sociedades o la gente perteneciente a un tipo de cultura va construyendo estos significados y que son distintos dependiendo de la cultura y de las sociedades. Esta corriente de pensamientos entonces es la que orientó a los dos sociólogos a desarrollar un método que aplicaron en su investigación sobre el fenómeno de la muerte en distintos hospitales de Estados Unidos. Esa investigación derivó en una publicación que se llamó Conciencia de morir y en este libro ellos utilizaban un método que se llamaba el método de comparación constante. Consistía en lo siguiente ellos se dieron cuenta de que la interacción entre los moribundos y sus familias así como las interacciones con el personal sanitario se basaban en un concepto que era la expectativa de la muerte. Ellos tenían la oportunidad de trabajar o de investigar en distintos hospitales. Se dieron cuenta que en los hospitales que se dedicaban a los lactantes prematuros había una alta mortalidad pero los pacientes no eran conscientes de que se iban a morir porque eran bebés pequeños no sabían entonces sus familiares los doctores con las enfermeras interactuaban con los pacientes de una manera diferente a como lo hacían por ejemplo hospitales especializados en oncología donde la muerte era lenta pero la conciencia de morir era muy pronunciada los pacientes en estos hospitales sabían que iban a morir por lo tanto las interacciones eran distintas había más cuidado se hablaba de una forma se les trataba de una forma diferente que a los otros pacientes ocurrió lo mismo cuando ellos ya no dentro de distintos hospitales sino que en un mismo hospital investigaron las relaciones que se producían en una sala de emergencia con respecto por ejemplo al departamento de geriatría había una forma de comportarse y de interactuar que era distinta y las situaciones típicas que se vivían en cada departamento también era diferente entonces a través de todas sus investigaciones de la recopilación y análisis de datos iterativo surgió su teoría sobre la influencia de la conciencia en la interacción con las personas moribundas y ellos obtuvieron cuatro categorías principales que explicaban las interacciones si es que el paciente tenía una conciencia cerrada sospecha si había un engaño mutuo sobre si una persona iba a morir o no o si abiertamente todos sabían que la persona iba a morir las relaciones eran muy distintas en estos cuatro casos con el tiempo los sociólogos fueron perfeccionando el método y derivó esto en una publicación del año 67 que se llamó el descubrimiento de la teoría fundamentada y que fue para la época un manual revolucionario porque era la primera vez que en investigación cualitativa aparecía algo tan preciso que te indicaba todos los pasos que había que seguir para hacer este tipo de investigación en ese tiempo a la investigación cualitativa se le criticaba mucho porque era casi como inventar las teorías de la sociología de la ontografía o la antropología porque se decía que no seguían un método muy riguroso entonces esto venía a responder las críticas que se le hacían básicamente a toda la investigación cualitativa los autores distinguían entonces entre dos tipos de teorías las teorías formales que abarcan un rango amplio de fenómenos en distintas circunstancias que se exploran básicamente con el método deductivo que son estas que aparecen acá este cuadro viene en el manual de Hermann de Sampieri vienen estos ejemplos sobre las teorías formales a diferencia de lo que proponía el método de teoría fundamentada que son las teorías sustantivas un texto muy específico muy cerrado pero que indaga en las causas y en las consecuencias de estos fenómenos con mucha profundidad y básicamente simpaticidad a diferencia de lo que existía antes en la sociología por ejemplo en psicología tenemos la teoría de la atribución social tenemos la teoría del Big Bang en las ciencias naturales teoría de regulación en economía y estas son grandes teorías que se aplican a muchos fenómenos en cambio la teoría de cuidado de enfermos o sobre el abuso sexual infantil en mujeres adultas teoría de psicología educativa etcétera se investigaron en ámbitos muy reducidos y para poder transformarse estas en teorías formales habría que poner a prueba en distintos contextos pero básicamente la teoría fundamentada apuntaba a generar este tipo de teorías sustantivas sin embargo aparece una contradicción y es que la teoría fundamentada pretendía presentar una alternativa al paradigma positivista que decía que los objetos están ahí y que el investigador debe ser objetivo al analizarlos y que no debe poner su visión de por medio que es casi como un espectador lejano en la teoría fundamentada sin embargo se estaban yendo también hacia ese lado que decían que el investigador es un observador neutral que había un método que seguir pero de esa forma se alejaba de la interpretación que se quería hacer en un inicio entonces cuando los investigadores originales autores del método se dieron cuenta de esto con el avance de sus trabajos se produjo un quiebre en la relación porque algunos siguieron uno de ellos siguió el método original y el otro lo trató de adaptar para poder solventar estas diferencias que tenían con la investigación cuantitativa entonces Glaser por ejemplo él decía que para hacer teoría fundamentada solamente había que mirar los datos nada más que los datos y a través de este proceso del muestreo teórico que ya lo vamos a ver eventualmente surgiría la teoría siempre hay que atenerse a los datos y los datos pueden ser cualquier cosa una entrevista una grabación de video de audio una foto todo se puede convertir en datos y solamente mirando los datos obtenemos la respuesta al fenómeno en cambio Strauss se asoció con la doctora en enfermería Juliet Corbin y ellos prepararon un método alternativo que presentaron en su publicación muy conocida que en español se llamó bases de la investigación cualitativa y que tuvo muchas publicaciones tanto en inglés como en español y a medida que se iban publicando las distintas ediciones también el método iba cambiando en realidad el método original que propusieron ellos al final resultó algo completamente distinto porque iban adquiriendo algunas características que parecía que lo hacían más flexibles por ejemplo al principio decían que para investigar un fenómeno solamente hay que ver los datos en cambio ahora Strauss y Corbin se abrieron a que tal vez un investigador podía tener algunas teorías preconcebidas y que no había que dejarlas de lado porque el investigador no es una tabula raza es una persona con ideas y que eso también influencia la investigación entonces quizás las bases teóricas se pueden tomar en cuenta también para interpretar los datos que durante la investigación sí puede haber hipótesis si es que los datos lo indican si hay una idea que queremos probar lo podemos hacer no solamente remitirnos a los datos como decía Glazer que se puede usar la inducción que era lo que se decía al principio pero también en algún momento se podía usar la deducción e incluso la abducción es decir si había algo interesante en un fenómeno el investigador podía usar su creatividad para tratar de encontrar explicaciones siempre y cuando luego volviera los datos y las verificara allí y por último de que el contexto es importante por ejemplo si estamos investigando violencia de género no solamente debemos remitirnos a los datos de la entrevista que se le haga a la persona víctima de la violencia sino que también hay que investigar su familia hacia lo posible su contexto donde ella se desenvuelve o él se desenvuelve ella en el trabajo o en la escuela y que esos datos también son importantes a diferencia de Glazer que solo decía que si el contexto es importante va a aparecer en los datos y si no lo es no hay que tomarlo en cuenta acá no es todo lo contrario estos dos autores entonces propusieron un nuevo método que era incluso más preciso que el anterior ellos decían primero hay que recolectar los datos luego con esos datos vamos a ponerles algunas etiquetas que llamaremos códigos una etiqueta quiere decir que vemos una frase o un párrafo y tratamos de decir ¿de qué está hablando la persona en este párrafo? o en esta frase y le ponemos una etiqueta y luego que tenemos un montón de etiquetas las organizamos por grupos según las características similares entre ellas y a este proceso se le llama codificación acción es ir a agrupar los códigos en categorías que son más importantes le ponemos un nombre a esos grupos luego de que hemos formado grupos con los códigos y hemos puesto un nuevo nombre pasamos al proceso de codificación selectiva en donde elegimos al final de todo cuáles son los conceptos más importantes que explican un fenómeno y finalmente representamos los resultados de la investigación a través de un esquema o algo un mapa conceptual que nos permita de forma visual comprender de qué se trata la teoría que se ha desarrollado como acá aparece flechitas en ambos lados en cualquier momento el proceso puede devolverse si necesitamos por ejemplo recolectar nuevos datos o encontramos que un código no era correcto podemos volver organizarlo de otra manera ponerle un nuevo nombre etcétera y dentro de estos códigos o etiquetas o categorías podemos encontrar distintos tipos de conceptos por ejemplo encontraremos algunas condiciones que son la causa de un fenómeno algunas acciones que ocurren durante el fenómeno consecuencias estrategias que las personas realizan durante una interacción condiciones del contexto y condiciones intervinientes a este método al que plantean Strauss y Corbin se le llamó teoría fundamentada de diseño sistemático y acá se ve reflejado en un esquema que representa si estuviéramos recolectando datos cómo habría que aplicar la teoría según la teoría de diseño sistemático en una primera etapa se recolectan los datos se obtienen categorías preliminares se aplican entrevistas acá puede ser observación lo que sea algún documento entrevistas se refinan las categorías hacemos otra entrevista vemos que hay diferencias entre las categorías se refinan más hasta que llegamos a un punto en que no encontramos nada nuevo y esto se llama la saturación y durante este proceso se descubren todos los tipos de categorías que hablábamos en la lámina anterior entonces en este momento vuelve Glaser porque él lee las publicaciones de Strauss y Corbin y se indigna porque dice estos autores se fueron completamente del método original construyeron algo nuevo que no deberían llamar teoría fundamentada en realidad lo que hicieron ellos fue construyeron una armazón tan rígido que de antemano ya están pensando que todos los fenómenos van a tener todas esas categorías y no es así entonces él piensa que Strauss y Corbin retrocedieron volvieron al paradigma positivista porque en realidad ellos tienen de antemano unas categorías que van a verificar no van a construir algo nuevo decía con mucha indignación algunos dicen que incluso se rompió su relación de amistad otros dicen que no fue para tanto pero sí en las publicaciones de esa época él demostraba su indignación ante lo que habían hecho Strauss y Corbin por lo tanto al método teoría fundamentada que siguió desarrollando este autor se le llamó teoría fundamentada emergente porque él decía solo hay que permitirse los datos y nada más no categorías previas ni no entonces como hay tanta variedad de teoría fundamentada incluso actualmente hay una teoría fundamentada que se le llama de tipo constructivista y que es más radical aún porque no ni siquiera acepta hacer mapas conceptuales porque dice que ya ahí está viendo cosas abstractas que se salen de los datos entonces distintos autores han ido proponiendo modificaciones al método original entonces lo que vamos a ver ahora es lo que comparten todos los métodos como la base y alguna de las estrategias que se utilizan y que pueden ser muy útiles ya sea para hacer teoría fundamentada o para utilizar en otras metodologías pero que tal vez sirvan como estrategias específicas el método el método originalmente Glaser y Strauss le habían llamado de comparación constante entonces la base de toda teoría fundamentada es la comparación pero a veces el investigador o la investigadora no tienen mucha creatividad o ya se han adentrado tanto en un fenómeno que no ven cosas nuevas o quizás recién estamos iniciando una investigación y no sabemos qué categorías cómo poner nombres cómo codificar entonces esta técnica esta estrategia es muy útil y consiste en que tenemos unos datos y vamos línea por línea haciendo un análisis tratando de interpretar qué es lo que la persona entrevistada quiere decir en un determinado momento y lo vamos a hacer con un ejemplo esta fue una investigación que se realizó en una escuela en Chile acerca de los obstáculos que los profesores percibían para atender la diversidad dentro del aula entonces normalmente en las presentaciones esto no se hace pero yo les voy a leer lo que dice acá porque es muy importante la entonación con que la persona dio en esta entrevista de hecho se recomienda que un investigador que realiza la entrevista sea el mismo que analice los datos y la transcriba porque sabe la intención con que la persona dijo la palabra inicialmente y también es importante que se guarde esos registros porque luego otros investigadores pueden revisar hacer auditorías y ver si realmente eso que entendió un investigador es lo que todos entendemos que lo estaba diciendo de esa forma o no entonces lo voy a leer dice así esta era una profesora de educación diferencial que respondió a esta entrevista dice yo diría que uno de los obstáculos hay varios uno de orden práctico podría ser la cantidad de niños de pronto cuando hay cursos tan numerosos como que uno toma más en bloque a los chicos tiene que ver también con la filosofía del colegio con la disciplina porque cuando tú quieres atender la diversidad de cada niño se provoca como una suerte de indisciplina que no lo es pero podría el colegio tal vez no querer que así fuera una clase sino que todos sentados frontalmente que no se desplacen y ahí es complicado establecer esto de respetar la diversidad tienen que darse en ambientes más espontáneos en ambientes más simples un ambiente a lo mejor de trabajo en grupo y tiene que ver también con el número de niños y con la filosofía del colegio porque aquí este colegio el proyecto educativo hace mucho hincapié en la diversidad entonces al análisis microscópico en el manual de Strauss y Corbin explican el análisis microscópico y ellos van palabra por palabra y en sus clases dicen que en un párrafo podían estar tres horas como acá no tenemos mucho tiempo no lo vamos a hacer palabra por palabra lo vamos a hacer por frase por ejemplo esta frase de acá yo diría que uno de los obstáculos ¿qué podría querer decir la profesora la educadora con esta frase? en el chat la estoy leyendo ¿qué cosas quería transmitir? yo diría ¿a qué se refiere con diría? ¿por qué no dijo yo digo? ¿por qué dice obstáculos? ¿por qué dice uno de los obstáculos? ¿por qué no dice yo diría que los obstáculos son? no, ella dice uno de los obstáculos ¿y por qué dice yo? ¿por qué no responde directamente sin decir yo? yo diría que uno de los obstáculos ¿y por qué no cambió la palabra obstáculos? aunque ya sabemos que le preguntaron de esta forma pero quizás podría haber cambiado la palabra Denise dice su opinión personal muy bien uno cuando hace una entrevista la persona siempre casi siempre responde yo diría y en realidad quizás puede ser que no esté muy segura pero también que está expresando algo que es personal o quizás no quiere tomar partido por lo que va a decir a continuación Denise Denise ah no Irene dice condicional puede ser puede ser pero tal vez puede ser que no que sea es un obstáculo pero a lo mejor no está muy segura Mario dice que no está segura de lo que dice Denise que quiere entender lo que está pensando en voz alta sí eso también puede ser que no que no quiere dar una afirmación tan tajante sino que lo que se le vino primero a la mente inseguridad en la respuesta también puede ser en opinión denota inseguridad como que está hablando el nombre del colegio pero no quiere meter la pata sí eso también puede ser porque luego nombra mucho al colegio entonces si da una opinión que es demasiado dura tal vez y después el colegio me descubre aunque por eso cuando uno va a hacer una entrevista dice la información que usted me va a dar es confidencial no la va a saber nadie pero uno como entrevistado también se cuestiona eso y dice bueno y si el director al final se entera de lo que dije no sé está opinando subjetivamente sin categorizar eso dice Bartolomé muy bien y ahora vamos con la siguiente frase hay varios uno de orden práctico ¿a qué se refiere con orden práctico? hay varios bueno en la frase anterior ya vio entender varios obstáculos distintos no uno quiere decir que para atender la diversidad hay obstáculos a qué se refiere problemas lo leo en el chat práctico ¿en qué se refiere con práctico? ¿qué quiere decir práctico? uno de orden práctico para llevar a la práctica su propia práctica la práctica de la escuela de orden práctico ¿qué quiere decir con orden práctico? uno de orden práctico ya Irene dice que lo que perciben el hacer de aula puede ser Mario dice lo cotidiano que afecta a lo diario que afecta a lo diario eso es interesante porque si fuera así quiere decir que todos los días hay problemas obstáculos para atender a la diversidad y quiere decir que los obstáculos de orden práctico se presentan frecuentemente es muy difícil atender a la diversidad la disponibilidad del propio profesor de atender como se merece muy interesante que para el propio profesor puede ser difícil porque su práctica le afecta el día a día que dejemos de teorizar y vamos a resolver el mundo también que no es algo que en lo que se reflexione o que me den una respuesta ya algo de orden práctico y que me digan bueno cómo puedo atender entonces la diversidad si está este obstáculo que me digan cómo resolverlo y hay que seguir ah Denise dice hay que seguir escuchando o leyendo la entrevista depende porque Glazer diría hay que interpretar palabra por palabra no hay que dejarnos llevar por lo que va a decir después porque eso ya nos da una forma de pensar pero Strauss y Corbin diría que hay que entender todo el contexto para saber a qué se refiere en cada una de estas palabras entonces también optar por un diseño de teoría fundamental traería estas consecuencias pero en el método original palabra por palabra aunque no sepamos lo que venga después al menos para hacer este tipo de ejercicio el análisis microscópico luego para asignar códigos vamos a ver que sigue necesario hacer una lectura completa de la entrevista como luego vamos a volver a esta entrevista yo creo que ya se comprendió de qué se trata el análisis microscópico entonces vamos a seguir avanzando pero es básicamente eso reducir las frases María Marta un momento reducir el texto dividirlo en partes y atender a cada una de esas partes de forma individual ahora sí ¿cómo hago esto de que alguien se levanta la mano? un momento no sé acá está levanto la mano hola hola mi duda es porque aquí entrarían un poco los prejuicios ¿no? también cómo nosotros interpretemos a la hora de hacer el análisis ¿no? entonces no sé si o sea no sé si se podría llevar a cabo el análisis así porque palabra por palabra puede ser un poco más objetivo sin saber qué va a ir detrás del texto pero si ya tienes una frase o algo así sí que tú puedes malinterpretar o interpretarlo subjetivamente y ahí a lo mejor se esba un poco ¿no? Sí gracias Marta y luego vamos a ver que hay técnicas para dejar de lado la subjetividad y especialmente tiene que ver con incluir a otros investigadores que te revisen los análisis que uno ha hecho pero como esta es una estrategia que sirve para sacar ideas al principio de la investigación como todavía no estamos codificando es muy probable como dice Marta que aparezca aquí un componente importante de subjetividad pero para el propósito de esta estrategia de sacar ideas de estar más abierto a lo que podría decir o no una persona nos vamos a elegir cuál es el significado de lo que está diciendo en este momento sino que al contrario nos vamos a abrir a distintas posibilidades podría estar dando su opinión podría no casarse con una opinión respecto a lo que puede decir el colegio podría estar insegura entonces hacemos un listado aunque sea un listado mental de las posibilidades que nos dan palabra por palabra o frase por frase y luego ya cuando vamos a la etapa de codificar ahí sí que hay que decidirse ya por algo pero además para eliminar los ejes de subjetividad luego como les decía veremos algunas técnicas también otra estrategia las preguntas y la comparación formulación de preguntas es muy importante para abrirse al análisis así como el método de análisis microscópico hacerse preguntas también es muy importante también hay un concepto que es fundamental para todas las teorías fundamentadas que es la comparación teórica que la utilizamos al inicio cuando estamos codificando para estimular el pensamiento sobre las propiedades que puede tener una categoría y el muestreo teórico quiere decir que a medida que avanzamos con el análisis necesitaremos más datos y entrevistaremos a otras personas que nos ayuden a confirmar o obtener más datos vamos a ver con un ejemplo si estamos investigando sobre el consumo de drogas por ejemplo en adolescentes entre 15 y 16 años en una zona determinada de la ciudad pero una entrevista pero no claridad de por dónde podría ir la investigación no quizás recién estoy comenzando como investigador y no tengo muchas ideas o tengo al contrario mucha experiencia y ya estoy cansada mi mente no da más y no tengo más ideas puedo comparar esta situación con otra que me sea más familiar por ejemplo el consumo de drogas es una actividad puede ser recreativa o quizás la persona esté más involucrada puede dedicarle mucho o poco tiempo entonces lo voy a comparar en este caso con un violinista que no tiene nada que ver pero también es una actividad que puede ser recreativa pero a lo mejor le puedo dedicar más tiempo entonces aquí sí que tengo dimensiones para poder comparar un violinista lo puedo analizar desde el punto de vista de la frecuencia con que realiza su práctica entonces el consumo de drogas también lo podría analizar de esa forma de cuán frecuentemente los adolescentes se dedican a consumir drogas o la intensidad con que toca el violín o la intensidad con la cual se involucran en el consumo de drogas ser violinista exige tiempo pero si lo toca solo por recreación le dedicará no mucho tiempo ahora si eres un violinista profesional sí que necesita tomar más tiempo con el consumo de drogas también puede suceder que le dedique mucho o muy poco tiempo el violinista puede tener interés por otras actividades no solamente por tocar el violín y con el consumo de drogas puede pasar igual entonces esta es la comparación constante de la que habla el método no solamente comparar datos con datos sino que también imaginar otras cosas que son más cercanas a uno que le ayuda a desarrollar la creatividad para ir determinando este tipo de dimensiones también son muy útiles las preguntas como ¿quién? las preguntas básicas ¿quién consume las drogas? o ¿a quién estoy entrevistando? ¿cuándo lo hace? ¿cuánto lo hace? ¿cómo lo hace? ¿con otras personas? ¿en su casa? ¿afuera? ¿en las fiestas? no sé ¿en la escuela? ¿en la escuela? en la educación constante tenemos algunas otras herramientas que nos ayudan a codificar por ejemplo el análisis de una palabra o frase significativa acá tenemos el fragmento de una entrevista que se hizo el año pasado a una persona un hombre de 45 años acerca del COVID esta persona dice que aquí donde vivo hay mucha gente indiferente que no le importa la crisis que está generando esto del COVID la indiferencia yo he platicado con alguna persona en la calle cuando voy a la pulpería o al mercadito y no creen en esto dicen que es mentira que es algo inventado entonces y al final ellos corren un riesgo porque pasan en la calle veo que se reúnen que hacen reuniones fiestas yo he sido testigo de eso visitan a su amigo en la casa los familiares se visitan entre ellos veo a un niño en la calle jugando con su padre no le importa en este fragmento hay una palabra que es significativa y que es por donde deberíamos empezar a investigar este fenómeno ¿cuál es la palabra significativa en este fragmento? yo creo que hay una que es muy importante y que por ahí iría el fenómeno Mercedes dice el COVID puede ser el COVID pero como fenómeno social quizás hay otra cosa miren indiferencia indiferencia yo también estoy de acuerdo yo diría la indiferencia negacionista podría ser pero que indiferencia además lo dice lo dice dos veces creo y además la persona lo describe porque además de mencionar la indiferencia dice es que no le importa visiten a su amigo no le interesa Dery dice aquí podría ser pero yo creo que al igual que Irene y había otra persona Marta y alguien más pero se me fue Eduardo dice irresponsables irresponsables también podría ser pero no yo me iría por indiferencia al igual que las personas que nombré yo tomaría este concepto y por ahí iría a mi investigación y por otro lado también tomaría en cuenta los otros que nombraron pero yo lo haría como código secundario para mí la categoría principal sería indiferencia y luego si queremos aplicar esta estrategia ya que hemos identificado la palabra significativa tendríamos que empezar a indagar o pensar crear reflexionar acerca de sus posibles significados ¿qué quiere decir para esta persona la indiferencia? y hacemos un listado como una lluvia de ideas a partir de una sola palabra que nos parezca significativa en algunos casos cuando la investigación es en equipos más grandes para llevar a cabo esta técnica se pueden hacer reuniones donde todos den ideas donde se ocupe bueno yo había ocupado en la primera diapositiva estos postes que era lo que se ocupaba antes del atlastí del en vivo que eran muy útiles para sacar la creatividad para imaginar conceptos pero de eso se trata esta técnica de focalizarse en un concepto y de ahí ver cuáles son los significados y de ahí cómo nos ayuda a tomar el hilo del fenómeno e ir desenredando todo lo que tiene detrás otra técnica que es a mí me gusta mucho me sirve para sacar ideas que es la técnica de los contrarios supongamos que estamos estudiando la satisfacción laboral de trabajadores de plataformas de reparto domicilio queremos saber tenemos un marco teórico sobre la satisfacción laboral porque nuestra investigación ya estaba bastante avanzada pero queremos saber ahora cuán satisfechos están con su trabajo repartidores entre 20 y 23 años que tienen aquí me equivoqué entre 2 y 5 meses de experiencia entrevistamos a algunos de ellos y nos dicen que sí que están muy satisfechos porque tienen un ingreso que no tenían antes y que según su contrato las horas son suficientes porque además pueden hacer otras cosas no solamente dedicarse a este trabajo sino que es como algo complementario entonces bueno yo empiezo a desarrollar una teoría sobre la satisfacción laboral en este tipo de entornos y para confirmar o modificar mi teoría a quién debería entrevistar luego si acá encuentro que la satisfacción laboral es alta están contentos les gusta ir a su trabajo tienen tiempo libre no ganan tanto pero les alcanza para sus necesidades ¿a quién debería entrevistar ahora? si yo llego y lanzo una teoría la satisfacción laboral en este trabajo es muy buena lo estoy leyendo pero todavía no hay ninguna respuesta ¿a quién podría entrevistar en la siguiente etapa? si ya entre cinco de estos o de estas jóvenes entre 20 y 23 Mario dice lo que lleva más tiempo Bartolomé dice repartidores entre 24 y 30 ambos casos podrían ser pero yo haría como Mario primero me iría al extremo a lo que lleva mucho tiempo para ver si se confirma esto o no a sindicatos podría ir podría ser una buena fuente para recabar datos entonces iría al sindicato como dice Marta y como dice Mario los que llevan más tiempo porque esta es la técnica de los contrarios como esta gente tiene poquito tiempo de experiencia yo entrevistaría a los que llevan mucho tiempo de experiencia y después depende de lo que voy encontrando haría como dice Bartolomé seguiría con los de 24 y 30 y como dice Mario no es lo mismo que uno uno que lleve un año trabajando otro que lleve 10 quizá el 10 ya si tiene bastante experiencia no las cosas positivas también tiene sus reparos en ese tipo de trabajo pero como dice la técnica entonces los contrarios si vamos a investigar uno joven bueno y qué diría uno con más edad uno con poca experiencia y qué diría otra persona con mucha experiencia estamos investigando un fenómeno en un país occidental y qué diría uno de un país oriental aunque eso ya sería una investigación ya de más amplio alcance pero se trata de eso la comparación sistemática esto también ayuda qué pasaría si en esta investigación se indagó sobre la relación entre el rendimiento y la ansiedad en el deporte entonces este método también sirve para hacer revisión de sistemática y esto fue lo que sucedió en este artículo los autores hicieron una búsqueda en base de datos utilizando los conceptos de rendimiento deportivo ansiedad estrés y fisiología y encontraron algunos resultados pero no eran muy concluyentes no encontraron respuestas satisfactorias respecto a cómo incidía la ansiedad en el rendimiento de un deportista entonces dijeron qué pasaría si en vez de poner como palabra clave rendimiento deportivo pusiéramos simplemente rendimiento porque a lo mejor había otra disciplina donde esté ocurriendo lo mismo donde la ansiedad afecta el rendimiento y encontraron en su búsqueda que había muchos artículos relacionados con la música porque la música la ansiedad también influye en el rendimiento psicomotor de la persona que es el intérprete y ahí sí que encontraron muchos resultados entonces el pensar qué pasaría si hago un cambio si pregunto de otra forma qué pasaría si entrevisto a otro tipo de personas o en este caso hago una búsqueda con otra palabra clave qué pasaría entonces esa es otra estrategia y una muy importante que es la bandera roja para saber por dónde ir en un fenómeno tenemos que encontrar o tratar de buscar quizás cuando la persona dice ah no si yo nunca hago esto o si yo siempre soy responsable uso mascarilla o no acá en este trabajo no nunca pasan esas cosas ahí hay que poner atención y en el ejemplo que vimos antes había una bandera roja en este caso la bandera roja está aquí se lo voy a decir para que avancemos un poco más aquí está cuando la profesora decía porque aquí este colegio proyecto educativo hace mucho hincapié en la diversidad ahí hay que poner atención si tuviéramos otra entrevista con esta profesora le tendríamos que preguntar y a qué se refiere con mucho hincapié en la diversidad qué cosas hace el colegio o qué cosas no se hacen a qué se refiere con mucho todos los días muchas estrategias mucho conocimiento entonces cuando aparece ese tipo de palabras mucho poco nunca siempre significa que hay que poner una bandera roja y también indagar ahí qué es lo que la persona quiere decir ya que tenemos los datos los recolectamos hicimos un primer análisis microscópico aplicamos alguna de estas estrategias para abrir la mente hacia las posibles categorías que podría haber procedemos con la codificación abierta y aquí entran los software de análisis cualitativo o lo que se usaba antes los post-it las hojas las pizarras con pulmones como decía antiguamente incluso con herramientas más simples si no tenemos el eslasti o el envío podemos hacer un análisis de teoría fundamentada perfectamente incluso acá con el mismo powerpoint por ejemplo recién analizamos este párrafo la profesora respondió yo diría que uno de los obstáculos de orden práctico podría ser la cantidad de niños si estuviéramos en el atlasti tendríamos que marcar toda esta frase y apretaríamos el botón que dice codificar pero acá lo vamos a hacer con revisar y le ponemos un nuevo comentario porque lo importante no es el software sino saber qué hacer entonces en este caso a esta frase tenemos que ponerle una etiqueta un código de qué está hablando aquí entonces en el chat escriban por favor de qué está hablando aquí desde aquí hasta acá y tenemos que poner un hashtag ¿qué hashtag le ponemos? yo diría que uno de los obstáculos de orden práctico podría ser la cantidad de niños Irene dice obstáculos pero que en realidad aquí todo el tiempo habla de obstáculos entonces quizá algo más preciso nos podría decir qué tipo de obstáculos pero si sean del más importante obstáculo pero solamente en esta frase si estuviéramos en Twitter yo diría que uno de los obstáculos hay varios uno de orden práctico podría ser la cantidad de niños hashtag ¿qué tipo de obstáculos? porque aquí nombra varios pero este específicamente ya aquí Patricia dice muchos niños en el aula puede ser Marta dice obstáculos prácticos puede ser pero como dice hay varios uno de orden práctico pero no sabemos si después hay otros de orden práctico muchos niños en el aula yo creo que podría ser porque para ellos el principal dice Mario sí yo estoy de acuerdo le pondría quizá la cantidad de niños porque sería algo más específico y luego si hay otros obstáculos prácticos los reuniría en un grupo y le pondría obstáculos prácticos pero como acá está hablando de la cantidad de niños muchos niños en el aula había dicho Patricia pero yo le voy a poner cantidad de niños porque además la persona me está dando aquí la palabra hay algunas veces en que uno busca sus propias palabras pero otras veces si la persona te lo está diciendo en la frase le podemos ocupar podemos ocupar las mismas palabras y en el aula T eso se llama los códigos en vivo que significa utilizar los mismos conceptos de las personas entrevistadas para nombrar un código que eso es lo que voy a hacer ahora cantidad de niños estudiantes le voy a poner pronto vamos a seguir cuando hay cursos tan numerosos como que uno toma más en bloque a los chicos ¿qué etiqueta le ponemos acá? de pronto cuando hay cursos tan numerosos como que uno toma más en bloque a los chicos como que ya no está hablando de obstáculos como que uno toma más o sí de pronto cuando hay cursos tan numerosos uno toma más en bloque ¿qué quiere decir con eso? vamos a poner una etiqueta ¿qué etiqueta le ponemos? ¿tipo de trato al estudiante? uno toma más en bloque a los chicos sí, estoy de acuerdo el tipo de trato porque se está refiriendo a que no hay un trato personalizado de que tiene que interactuar con ellos como si fueran un solo bloque un solo grupo trato generalizado sí, ese me gusta más voy a poner muy bien trato generalizado vamos a hacer el último tiene que ver con la filosofía del colegio con la disciplina ah, este está muy fácil aquí utilizaría un código in vivo ¿qué código le vamos a poner? esta frase de acá ya, este está sencillo tiene que ver con la filosofía del colegio con la disciplina ¿qué nombre le ponemos a esta etiqueta? con la filosofía del colegio con la disciplina porque cuando tú quieres aprender la diversidad se provocan una suerte de indisciplina ¿qué le vamos a poner acá? tiene que ver con la filosofía del colegio con la disciplina ya, este está sencillo como no veo como no veo respuesta se lo voy a poner yo misma como decía entonces este le voy a poner un código y mío por aquí está recalcando el tema de la disciplina entonces le voy a filosofía del colegio el colegio dice Tatiana podría ser sí, podría ser pero yo por ahora le voy a poner disciplina pero solo porque como ya hicimos la lectura antes y vemos que después habla de la indisciplina y creo que eso es importante para esta persona porque además luego habla mucho sobre eso dice que los niños están sentados que no se desplacen entonces más que el fundamento filosófico del colegio creo que en este momento ella se quiere referir a esto de la disciplina y que es lo que va a hablar después más largo entonces por ahora yo le voy a yo le pondría por ahora disciplina pero quizá más adelante si hable de la filosofía del colegio puede retroceder y cambiar este nombre al código pero a veces los software son muy útiles porque uno va simplemente al listado de códigos y a uno que yo tenía antes le cambié el nombre y no pasa nada me cambia a todo el análisis pero por ahora como dije lo voy a dejar en disciplina y hacemos esto con toda nuestra entrevista o con todos los datos por ahora lo hicimos frase por frase pero también se puede hacer párrafo a párrafo o incluso libro a libro película a película o audio a audio pero como en este momento estábamos haciendo un análisis más detallado lo hicimos frase por frase hasta un punto en otras ocasiones se pueden tomar dos frases depende del significado o de lo que esté hablando en una frase completa algo que tenga sentido completo la unidad de análisis va a variar pero eso va a depender de la intención del investigador por ahora nosotros lo hicimos así y en este momento ya generamos tres códigos cuando uno va avanzando en la investigación y genera muchos códigos la idea la idea es que de inmediato los vaya organizando en un sistema de categoría con una tabla muy simple bueno puede tener más columnas pero lo básico sería escribir el nombre de la categoría o del código en este caso poner una descripción para que otro investigador luego lo pueda revisar o sea que estamos analizando en el equipo que manejemos los mismos códigos y un ejemplo para que quede bien claro y luego si me encuentro con otra situación similar en donde esté hablando de lo mismo a través del ejemplo me quede más claro y le pueda poner ese mismo código luego cuando uno tiene ya muchas categorías que bueno yo digo luego pero todo esto se puede hacer de forma paralela como les dije es un proceso iterativo entonces uno puede avanzar y retroceder cuando lo necesite pero supongamos que ya realizamos la codificación abierta pasamos a la acción lo cual significa que hay algunas categorías que son más importantes y otras que las agrupamos y las asociamos a esa categoría importante yo creo que quedará más claro con un ejemplo que hay una investigación sobre las barreras y los facilitadores de la tecnología en rehabilitación cardíaca y autocuidado en este trabajo se hace una investigación una revisión sistemática entonces los investigadores recolectan un conjunto de trabajos que dicen qué cosas puede ayudar a que la gente tome más cuidado respecto a su salud y cómo la tecnología puede ayudarlos en eso a través del uso de celulares incluso de software todo lo que sea lo que tenga que ver con tecnología cómo puede ayudar a las personas en la autogestión y en su rehabilitación de enfermedades cardíacas estos investigadores tenían una pregunta principal y a medida que fueron recopilando artículos encontraron que había algunas cosas que eran importantes por ejemplo la usabilidad del dispositivo que estaban utilizando las personas por ejemplo había algunos ancianos que les costaba al principio usar una aplicación que les dijera cuando hacer ejercicio o para monitorear su frecuencia cardíaca también encontraron que la responsabilidad individual era importante no solamente el uso de la tecnología sino que esta era una variable que influía también en cómo la gente se cuidaba también era importante cómo las personas aceptaban el uso de la tecnología si acaso la tecnología les permitía hacer un seguimiento de su estado de salud eso era un facilitador retroalimentación y recordatorio los autores encontraron que las investigaciones hasta el momento te encontraban que a las personas jóvenes los recordatorios no les hacían mucha gracia como que pensaban que las aplicaciones se estaban intrometiendo en su vida pero a las personas más mayores les servía de utilidad o sea les servía porque le ayudaba a tomar conciencia acordarse de los hábitos de salir a caminar tomarse su medicamento entonces dependiendo de la edad la retroalimentación y el recordatorio podía ser tanto un facilitador como una barrera cuando ya tuvieron todas estas categorías o códigos los autores los organizaron en grupos y encontraron cosas que tenían en común por ejemplo estas dos categorías las organizaron en una categoría eje que llamaron conocimiento porque dependiendo de lo que sabía la persona sobre cómo cuidar su salud en qué consistía su enfermedad cardíaca podían tomar más en cuenta o no lo que decía por ejemplo una aplicación del celular o un software a este otro grupo de códigos lo nombraron lo social versus lo individual y cómo estas variables influían en su cuidado de su enfermedad y encontraron que estos otros también se parecían tenían cosas similares y tenían que ver con la motivación y la desmotivación respecto a usar una aplicación que les ayudara a su autocuidado entonces acá vemos el proceso de codificación axial que básicamente consiste en reunir categorías que son similares y ponerles un nombre a veces por ejemplo hay uno de estos que el mismo nombre ya nos sugiere el nombre que puede tener el grupo pero en este caso todos tienen un nombre distinto pero la idea es esa ir juntando categorías que se parecen y ponerles un nombre y esta sería la que está en celeste sería la categoría axial cuando ya hemos analizado codificado reunido los códigos en categorías procedemos depende esto lo sugieren Strauss y Corbin hacer un paradigma de codificación que es algo muy simple es hacer algo como esto representar de forma visual las categorías que hemos encontrado este modelo es útil para si estamos trabajando con teorías fundamentales de diseño sistemático porque en estos recuadros están representadorías que ellos proponen que debe haber en toda investigación las condiciones causales el fenómeno mismo el contexto las estrategias que realizan las personas cuando se desenvuelven en ese fenómeno las consecuencias y las condiciones intervinientes pero si estuviéramos trabajando con teorías fundamentales de diseño emergente todo este cuadro sería más simple tendríamos solamente las categorías axiales fundamentales no sería necesario encontrar todas estas categorías que proponen Strauss y Corbin pero un paradigma de codificación sería eso una representación visual donde vemos de forma clara las categorías y las relaciones entre ellas cuando hemos hecho todo lo anterior llega el momento de redactar la tesis o de redactar el artículo pasamos a la codificación selectiva que es el proceso en donde refinamos toda la teoría las categorías que hemos encontrado y le damos una explicación lógica coherente bonita bien redactada le ponemos algunas citas de las entrevistas y normalmente cuando ya llegamos a este paso es que hemos encontrado la saturación teórica o sea que ya no encontramos nada nuevo no es necesario hacer más entrevistas porque ya encontramos todas las dimensiones de un fenómeno entonces ahora solamente nos queda redactar entonces cuando redactamos todo lo que hemos encontrado que si lo hemos hecho de forma ordenada en un software por ejemplo es donde vemos que los datos todo lo que hemos analizado ahora se vuelve teoría porque hay una relación coherente entre ellos porque vemos conceptos que son claves y que explican un fenómeno que al final es lo más importante en este paso el investigador a la investigadora reduce quizás de todo lo que encontramos algunos códigos no eran tan importantes como decía recién cuando veíamos la entrevista de la profesora quizás cuando avanza la entrevista nos damos cuenta que disciplina no era tan importante como creíamos entonces es posible que tengamos que dejar algunos códigos de lado o que si hemos hecho otra entrevista con otras profesoras resulta que la disciplina solamente era importante para ella pero no era algo que todos compartieran como un significado relevante para explicar el fenómeno de la diversidad en el aula entonces hay cosas que vamos a tener que elegir y otros códigos que probablemente se queden simplemente ahí en el software pero no lo volvemos a retomar en síntesis tenemos al principio muchos datos entrevista 1 entrevista 2 también sacamos fotografías del contexto para ver cómo eran las aulas la disposición de las mesas cómo son los patios también sacamos algunos videos registramos memorando notas de observación también tuvimos que hacer otra entrevista para ver si la directora del colegio decía lo mismo y también teníamos un artículo sobre diversidad en el aula que nos ayudó también a sacar algunas categorías porque acá cuando sea también la teoría previa puede tener un lugar en el análisis de los datos pero dependiendo de autor como dice el laser no pondría nunca este artículo por ejemplo pero los otros estos datos los hemos ido analizando microscópicamente hicimos preguntas comparamos y obtuvimos un montón de códigos que luego asociamos en categorías los agrupamos y le pusimos un nombre y encontramos que una de esas categorías era la más importante esta es nuestra categoría eje como en el caso de la investigación original de Glaser y Strauss la categoría eje era la conciencia de la muerte y a través de esa categoría se explica todo lo demás pero a veces puede que haya una o dos categorías eje la idea es que siempre la investigación vaya volviéndose de lo más concreto a lo más abstracto y que al final una sola categoría o dos puedan explicar en qué consiste el fenómeno o qué es lo más importante de un fenómeno llegamos a la codificación selectiva donde explicamos las relaciones entre estas categorías también le dimos unas propiedades las condiciones el contexto la estrategia etcétera y con esto una vez redactado y muy bien bonito con todas sus normas ya tenemos presentada una teoría pero como decía para que esta teoría se vuelva de teoría sustantiva a una teoría formal que se pueda aplicar a muchos contextos requiere mucho trabajo normalmente un doctorado no sería tiempo suficiente para llegar a redactar una teoría eso sería ser muy ambicioso pero quizás si estamos en un grupo de investigación y la teoría ya está bien avanzada un doctorado podría abarcar una parte de ese fenómeno y dedicarse a eso y contribuir con sus descubrimientos al desarrollo de la teoría más grande o la persona quizás dedique su carrera a investigar un solo fenómeno entonces con el tiempo va a poder ir refinando una teoría o algo que sí se puede llamar una teoría pero estos procesos también se pueden aplicar a hacer estudios más reducidos lo que también tienen una utilidad hacer descripciones de algo en concreto nos puede ayudar como vimos en algunos ejemplos hacer revisiones sistemáticas o quizás hay una parte de la investigación donde tenemos que construir un cuestionario pero no sabemos qué opciones de respuesta poner entonces primero podremos hacer algunas entrevistas sacar unas categorías y usar esas categorías como respuesta para un cuestionario cuantitativo que viene después entonces el método es muy flexible se puede usar con diferentes propósitos para finalizar otras herramientas que se pueden ocupar durante el proceso son los memorandos y los diagramas los memorandos son registros escritos pueden variar hay distintos tipos de memorandos pero básicamente sirven para que uno lleve un un registro sistematizado del proceso de que otro investigador pueda revisarlo y decir si fue como decía Marta recién suficientemente objetivo o si fue metódico si fue riguroso o no podemos ir describiendo qué es lo que nos falta qué otras entrevistas hay que hacer y los diagramas sirven para ir organizando toda la información que vamos recolectando de forma más visual más simple para ir viendo cómo va todo el proceso aquí hay un ejemplo de un memorando que fue construido en el Atlas T entonces el investigador no creo que esta es una investigadora al empezar la investigación y ha planteado una pregunta así que leyendo la literatura he notado que esa pregunta es demasiado general así que él ha orado más preguntas y aquí anota las preguntas eso es cuando la investigación se vuelve demasiado grande como para que nos sirva solamente nuestra memoria recordarnos en lo que íbamos estos memorándanos son muy útiles y también si es que estamos trabajando en equipo quizás nosotras avanzamos en el análisis de una entrevista y nos dimos cuenta de algunas cosas que serían importantes profundizar entonces esas preguntas las podemos ir registrando y luego viene otro investigador y como todo estos software se pueden se puede trabajar de forma colaborativa en línea esto nos ayuda a tener un orden para trabajar mejor en equipo para acordarnos de algunas ideas que son importantes incluso hay algunos autores que dicen que si uno lleva un adecuado registro de sus memorandos en una tarde juntando todos los memorandos y organizándolos bien si es que hemos escrito reflexiones durante el proceso algunas horas serían suficientes para escribir un artículo completo pero para eso hay que ser muy sistemático y hay que escribir muchos memos redactando el proceso lo que hicimos las preguntas etc y como decía cuando ya la investigación es muy grande como para que te bastes solamente la memoria para recordar lo que íbamos son muy útiles estas representaciones visuales que bueno yo he puesto muchos ejemplos de Atlasti porque es lo que estoy acostumbrada pero los otros software de análisis cualitativo también las tienen que nos sirve para ver las relaciones entre los distintos códigos cómo están organizados una clasidad esto le llaman la familia de códigos e incluso algunos software nos permiten ver no solamente el nombre del código sino que la cita completa entonces eso nos ayuda a ver con más claridad las relaciones entre las distintas citas los códigos y así vamos avanzando en niveles de abstracción y de profundidad del análisis algunas consideraciones que hay que tener en cuenta y me gustaría nombrar ya que estamos terminando hemos visto conceptos que yo diría que más importante es el concepto de comparación constante para poder hacer los análisis en cualquier versión de teoría fundamentada pero también vimos algunas estrategias como el análisis microscópico palabra por palabra la codificación abierta donde hay que poner ya una etiqueta a eso que está representado en la entrevista o en el vídeo lo que sea etcétera codificación axial donde todos estos códigos se reúnen y le ponemos un nombre paradigma de codificación que es una representación visual de los códigos y sus relaciones la codificación selectiva en donde redactamos la teoría que hemos encontrado y el muestreo teórico que significa que a medida que avanzamos con las categorías si es que necesitamos comprobar la información o quizá hacer una triangulación ver qué diría la otra persona qué diría el director la directora hacemos otras entrevistas a medida que sean necesarias hasta que llegamos al punto donde ya no encontramos más y ahí nos detenemos aunque a veces el investigador o el investigador pueden detener por otras razones porque se le acabó el tiempo porque se acabó la financiación y bueno uno dice ya llegamos al punto de saturación porque no encontramos más pero hay otras causas también se puede también se puede dar y eso también se le llama punto de saturación pero idealmente punto de saturación es cuando ya no encontramos más cosas nuevas en lo que estamos investigando lo que decía recién uso de la teoría fundamentada tiene diversos usos es muy flexible si uno lo sabe llevar bien incluso si es necesario dependiendo del problema de investigación uno puede adaptar el método o utilizar las estrategias de forma novedosa y yo creo que esa es la ventaja porque hay muchas variedades de teoría fundamentada pero es por eso porque básicamente las herramientas permiten ir adaptando a distintos tipos de fenómenos sociales con respecto a los criterios de rigor se aplican los mismos criterios de rigor que para la investigación cualitativa entonces acá no se habla de confiabilidad y validez se habla de dependencia de equilibridad de transferencia etcétera quiere decir que si hemos captado bien el significado de lo que el entrevistado o entrevista quería decir para eso hay algunas estrategias por ejemplo cuando ya tenemos redactada la codificación selectiva tenemos un informe podemos llevar ese informe a la persona entrevistada y decirle si le parece que lo hemos interpretado de la manera correcta a mí me pasó por ejemplo que una vez hice una entrevista la analicé hice un informe la envié y la persona me dijo que en esta parte en realidad ella no había querido decir eso sino que otra cosa entonces eso se puede incorporar también ir adecuando el relato según lo que los entrevistados vayan informando lo que quieren decir de verdad porque en el fondo se trata de captar los significados que ellos tienen entonces yo no puedo imponer algo que yo creo que es y luego la persona me dice que no que en realidad no era así entonces sí es conveniente ir haciendo esos ajustes y también cuando al enviar artículos a revistas que están acostumbradas más a técnicas cuantitativas a veces te piden por ejemplo que haya cálculo de confiabilidad entre codificadores o sea que dos investigadores analicen un mismo párrafo y hagan un cálculo numérico de cuántas veces los dos encuentran una misma categoría o le ponen el mismo nombre a una categoría y eso es algo que se hace pero yo no estoy de acuerdo porque entonces no estamos respetando el paradigma interpretativo sino que no estamos pasando a otro paradigma entonces hay otras estrategias como por ejemplo la auditoría que es pasarle toda la información en los informes la entrevista la codificación a un investigador externo y que esa persona lo revise y diga si todo el proceso ha sido llevado de forma sistemática si los análisis son adecuados si lo que hemos interpretado va acorde a lo que dijo la persona y a cómo lo dijo la persona en la entrevista y ese investigador externo hace un reporte y dice si la investigación ha sido llevada de manera adecuada entonces para este tipo de revistas que exigen confiabilidades u otro tipo de medidas de rigor si uno lo fundamenta bien puede utilizar estos criterios como la auditoría u otro tipo de criterios que ayuden a mejorar el rigor a evidenciar el rigor que se ha llevado en la investigación y el uso de software actualmente ayuda mucho pero hay que saber de antemano que el software no hace nada porque es al contrario que en cuantitativa porque por ejemplo en SPSC uno introduce los datos y aprieta un botón y los análisis ya están hechos pero los software cualitativos solamente ayudan a organizar los análisis que el investigador o la investigadora hace entonces al final es uno el que tiene que pensar las categorías el que tiene que ver los patrones interpretar los significados y el software ayuda a organizar todo eso pero no ayuda a los análisis en sí mismos ayudan con las representaciones visuales que son muy útiles ayudan a contar palabras para tener una idea de lo que se habla al principio pero luego el análisis concreto lo hace la persona hasta el momento no lo puede hacer una máquina para más información hay unos cursos muy interesantes que ya se han hecho en Yo Sigo Publicando que son creo que este sí este y estos dos son sobre el software en vivo este curso en específico fue sobre cómo hacer una revisión sistemática utilizando alguna estrategia de la teoría fundamentada y también recomiendo el canal en YouTube de Atlasti que a mí me gusta mucho porque son como cápsulas cortitas donde te explica cómo llevar a cabo cada uno de los pasos pero no solamente cómo manejar el software sino que cómo aplicar las técnicas de investigación cualitativa a través del software no solo usar el software sino cómo sacar provecho del software que eso es lo que me gusta mucho y hemos llegado hasta el final puntualmente solamente han quedado cuatro minutos entonces tres minutos si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta he tratado de ser sintético pero es que hay mucha información mi objetivo era que si a alguien le gusta este tipo de metodologías que luego investigue más pero que sobre todo saber que es lo básico del método y tener algunas herramientas que se puedan aplicar a todo tipo de investigación en las ciencias sociales si alguien quiere hablar o tiene preguntas ¿no? o si Wences está por ahí si estaba esperando por si alguien tiene algo más que decir si quieren hacerlo por el chat o pueden coger y desmutear el micro ahí te están dejando una pregunta precisamente Carmen Figueroa ah si lecturas tengo esta presentación y la quiero dejar entonces la última diapositiva es donde vienen lecturas para investigar eso vale entonces creo que terminamos pues ya está muchísimas gracias por la presentación si quieres luego seguir ampliando alguna de las cosas que has dicho o indagar en alguna de los otros aspectos pues ya sabes de hecho aquí hay mucha gente que está muy interesada y ya está si tenéis alguna duda pues ya sabéis dónde estamos dar de nuevo las gracias por la presentación y nada nos seguimos viendo la próxima semana otra vez más en yo sigo publicando que paséis un buen fin de semana hasta luego adiós adiós a a a a a Gracias.